El curso taller que tuvimos, que era una especie de congreso que se realizó en Uruguay, arrancó el día lunes de 9 a 17 horas, fueron así toda la semana hasta el día viernes, que fue hasta las 13 horas, donde había distintos disertantes. También se habló mucho sobre lo que es las emisiones en las ciudades, el tema de la contaminación tanto de los ríos, de los mares, de los residuos sólidos urbanos, del transporte. Había representantes de otras intendencias donde vamos a hacer un trabajo en común, vamos a hacer una agenda en común para trabajar junto con la Nación y la provincia en todos estos temas que son relevantes para nosotros.